Y es que aquí puso Fernández Noroña, ya tengo la solución para que el país salga de pobre, hay que poner a todo mundo a vender gelatinas y tamales, después los afilias, acción nacional, los corrompes, los vuelves profundamente hipócritas y los impulsas a realizar negocios al cobijo del poder. Ahora, ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy? Vamos a escuchar y dice así. Luego vendieron otro cuento de un hombre guapo, hicieron hasta una telenovela. De ahora nos quieren vender otra farsa de que una mujer que empezó vendiendo gelatina ha logrado superarse. Porque no sé si ustedes han escuchado mucho eso, de cómo quien empieza vendiendo libros o con una taquería. Conozco algunos casos, a lo mejor ustedes me van a ayudar y los que me están escuchando, de políticos corruptos que justifican así toda la riqueza, mala vida que han acumulado. Conozco de un empresario, ¿quién? ¿Qué era? Maestro, ¿no? Maestro Han. Vendía dulces, sí. Otros que voleaban zapatos, cedillo. No, pero conozco uno que vendía, ¿cómo se llama? Antelas parabólicas. Y se volvió, ah, el del financiero, ¿sí? Bueno, pues ahí está esta historia, este cuento rancio no es nuevo, pero sí es importante que los jóvenes conozcan este tipo de situaciones para que no caigan en las garras de la oposición vendiendo este cuento rancio. Y es que en ese sentido, Noroña fue muy sincero, lo digo yo también. Realmente, Carlos Slim no sería el empresario que es ahora si no le hubieran regalado teléfonos de México. Ahora, yo pregunto, ¿a quiénes de nosotros se nos ha regalado una empresa? Y una empresa de tal magnitud que durante muchos años fue el monopolio de los teléfonos en este país, de las líneas telefónicas en este país. Y no fue hasta hace poco cuando ese monopolio se liberó. Entraron otras empresas, pero siguieron vendiendo caro. Pero fue justo con el presidente Andrés Manuel López Obrador que él adquiere Altan, que te da tres veces más barato a través de empresas que les otorgó concesiones para que ayuden a vender el internet más barato a los mexicanos. Y una de ellas es Bromóvil, que bueno, nos da un descuento por poner el código FUNCALSOLANO. Yo ya lo adquirí, estoy contenta, estoy feliz. Puedo escuchar las mañaneras todos los días a través de YouTube sin miedo de que se me acaben mis datos por solo 189 pesos. Así como lo escuchas y puedes ver TikTok, puedes ver Instagram, puedes ver YouTube y no te cobran de más y no son planes forzosos y te cambias a través de tu número. Así que ya lo sabes, cámbiate a Bromóvil. Pero bueno, ya me desvió un poquito. Y es que a ver, el presidente es claro ejemplo de superación. Pero no solamente eso, el presidente es claro ejemplo de que para algo lograrlo hay que trabajarle. Hay que picar piedra, como dicen coloquialmente. Hay que chingarle, hay que trabajar día y noche. Y si a la primera no lo consigues, pues seguir trabajando y trabajando. Yo creo que el presidente hubiera podido llegar la primera vez en 2006, porque sí llegó, pero hubiera sido presidente si pactaba con la mafia del poder. Pero como el presidente no pacta con criminales, le costó y al pueblo de México lo ayudó. Y esta vez que llegó, sin necesidad de deberle favores a esa bola de carroñeros, ha podido iniciar porque no se ha concluido la transformación. Pero ese es el ejemplo. Lo bueno cuesta y tarda, pero llega. Lo que fácil llega, fácil se va. Y ese es el ejemplo de Xochitl Galvez. No puedes decir que es una eminencia en el tema empresarial cuando no explicas que no fue lo que lo levantó las gelatinas. Lo que levantó a la señora fueron contratos millonarios de miles de millones de pesos. Pues ya cuando te caen, ya ni siquiera los 150, ya con que te caigan 16, que se los Yolinai, ya con eso tienes, no, para irte de filo. Ahora, yo les pregunto a nosotros, ¿quién nos regala un millón? Nadie. Si no nos levantamos a trabajar, no comemos así de simple. Así que no nos vengan con cuentos baratos, porque el mejor ejemplo de superación y que lo que verdaderamente vale la pena, tarda, pero llega. Pero una vez que llega, nadie te lo puede quitar. Y que esa es la verdadera felicidad, es el ejemplo del presidente Andrés Manuel y no la copia barata que quieren vender de Xochitl Galvez, porque no ha ido ni a una comunidad indígena, no ha tenido el valor ni siquiera de ir a su pueblo, porque debe ser como Lili Telle, que ponen un pie y ni siquiera son bien recibidas por malagradecidas. Pero bueno, siguiendo con el tema al que acaban de cepillar de última hora, y aquí te lo platico, aquí vamos a ver cómo llora, llora con Carmen Aristegui, o sea, una lágrima más, y esto ya era caso cerrado, ¿verdad de Dios? Hola, ahora en América. Vamos a escuchar en qué se ha convertido Carmen Aristegui, vamos a escuchar, casi casi le limpia las lágrimas a Xochitl Galvez. O sea, yo sí quiero que a la gente le vaya bien, como me fue bien a mí. O sea, yo, Carmen, cuando salí del pueblo, te voy a decir cuál era mi aspiración. Sacar a mi madre de la pobreza. Esa era. Ese es mi delito. ¿Te emocionaste al recordar a tu mamá? ¿Delito? ¿Cuál? ¿Dejar de ser pobre? ¿Dejar de vivir en la violencia, Carmen? ¿Cuántos mexicanos no sueñan con eso? Porque el presidente nos desprecia. O sea, porque el presidente no se da cuenta que mucho del recurso que he ganado, cuando trabajaba en la presidencia municipal, compraba dulces y piñatas porque de niña nunca tuve un juguete. Bueno, pues ahí está Xochitl Galvez. Yo lo puedo decir. Yo me acuerdo cuando estaba en primero de secundaria, mi papá y mi mamá se quedaron sin trabajo. Recuerdo que nos tuvimos que quedar solas, que una Navidad no tuvieron mis papás ni para un regalo y no por eso voy a andar robando, mi querida familia. Así nos podemos ir. Todos hemos vivido circunstancias o situaciones, pero eso no inhibe que seamos rateros como lo es la señora. Entonces, que no venga con sus lágrimas falsas. Al contrario, al ver cómo mi papá y mamá se levantaron por nosotros, porque aunque yo no tengo hijos, no puedo imaginar mayor preocupación que no tener que llevarle de comer a tus hijos, nos quedarte desempleado y que por más que le buscas, ¡tacaramba! Y eso fue en tiempos de Felipe Calderón. Ustedes recordarán la famosa recesión. ¿Y qué ejemplo adquirí? Que debo de ser trabajadora, que debo de ser trabajador con mi papá y con mi mamá. Trabajar honesto, esforzarme por lo que quiero y, bueno, seguirme preparando, pero de forma honesta. Esto que ella está haciendo, se me hacen fregaderas, discúlpenme. Y alguien que verdaderamente es pensante, esto, esto no se lo van a comprar. Es falsa a todas luces y es mentirosa, como lo estamos viendo aquí en pantalla. No tiene perdón de Dios. Gracias. 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 Gracias.